Me pasó un patriota cooperante para evaluar esto, ¿no? Banesco. Banesco, Banco Nacional de Economía Social y Comunal. ¿Verdad? Gracias. Claro, ¿vale? Banesco, Banco Nacional de Economía Social y Comunal. Miren los asalariados. Miren los asalariados a la bola. A la bola. Alejandro Arma. Bueno, supongamos que lo de Banesco es cierto. Cabello específicamente habló de una compra en millones de dólares. O sea, hello. Por culpa de Trump, no hay dólares para comprar alimentos y medicinas, pero sí para comprar un banco. Este es el diputado. Sergio Noveli. A la bola, pues. Me aseguran fuentes internas de Banesco que el banco no está en venta, como lo dijo este miércoles Diosdado Cabello a través de BTV. El constituyente comentó que esta semana el gobierno lo comprará. No crees, no crees, Noveli. No me creas, pues, está bien. Está bien, no me creas, pues. Desde la institución financiera, consideran que son declaraciones más que irresponsables. Soy un irresponsable, está bien. Ya que aseguran que no es cierto. Sin dudas, comentarios como este generan, no sé qué, se cortó ahí, ¿no? Ignardo Bravo, con la credibilidad de Diosdado está un poco, como la credibilidad de Diosdado está un poco cuestionada, no mucho, esperemos a ver qué dice Banesco. Otros a la bola más. Eso les paga, Male. Les paga. Es verdad, es igualita la mía que la tuya, Ignardo Bravo. Muy parecida. Tú fuiste el que dijo que Nicolás Maduro estaba insultando a los niños con problemas con discapacidad, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y era mentira. Y se puso a llorar, a chillar. A chillar. Sergio Noveles, me aseguran que Banesco no está en venta, por lo que consideran la declaración de Diosdado como una irresponsabilidad. La intención es sin duda desviar la atención de los otros problemas del país. Hello. ¿Será que buscan un corralito al anunciar que Banesco será comprado por el Estado? Video vía la patilla. Está un compuestico. Le voy a echar un cuento. Cuando Banesco pasa a ser Banco Nacional de Economía Social Comunal. ¿Queda bonito, va? ¿Va? Digo yo, digo yo, digo yo.